Te ves la cara redonda y te gustaría perfilarla, marcar un poquito más esos pómulos. Has oído hablar de ciertos famosos que han conseguido avergazar su cara con una pequeña intervención quirúrgica. Las bolas de bicho. O sea, que te has hecho algún que otro reto que este tipo. Y eso me lo quité cuando volví de supervivientes. Hoy vamos a ver en qué consiste. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. ¿Te preocupa porque te ves la cara un poquito más redonda, un poquito más mofletuda? Y has oído hablar de una intervención que hay muchos famosos que se han hecho. Tipo como Megan Faust, Angelina Jullit, Victoria Beckham. Que se han hecho esta pequeña intervención que consiste en quitar la bola de bichat. Os voy a dar una pequeña clase de qué es la bola de bichat. Muy cortita. No voy a ponerme en plan cancillo. ¿Qué son las bolas de bichat? Las bolas de bichat son unas bolas de tejido adiposo que se encuentran en nuestras mejillas. Los tejidos profundos, entre el buccionador y el masetero, que son nuestros músculos de la masticación. No tienen ninguna función importante. Dicen que, bueno, lubrica un poquito la zona a la hora de masticar. Ayuda un poquito a la masticación. Pero no son realmente importantes. ¿Qué ocurre en ciertas ocasiones? Estas bolas de bichat a veces son más grandes de lo normal y nos puede dar la sensación de ser un poquito más mofletudos. Y queremos definir, adelgazar esta zona de la cara, con lo cual que vamos a conseguir que el pómulo se marque un poquito más. De ahí que estas famosas que hemos visto, como por ejemplo el caso de Victoria Beckham, es un caso bastante llamativo porque se ve el antes y el después. Yo, como siempre digo, esto es una cuestión estética que para nada es necesario, que para nada es importante. Y yo, sinceramente, veo a Victoria Beckham exactamente igual de bien y aceptable en una foto que en la otra. Pero bueno, este vídeo trata de personas que les preocupo, que les gustaría saber en qué consiste. Yo voy a explicar simplemente en qué consiste la intervención, no en que sea necesaria o no. Eso lo dejo a vuestro criterio. Si te parece tostón, lo cortas. Es una intervención relativamente sencilla. Se hace una pequeña incisión en la zona donde están las bolas de bichat, por la parte interna de vuestra mejilla. Y como veis en el vídeo, se hace una pequeña incisión y sale esa bola amarilla que es la bola de bichat. Así aparentemente parece muy desagradable, pero realmente es una incisión muy sencilla y luego cicatriza con bastante facilidad. Se toma un antiinflamatorio, el post quirúrgico relativamente sencillo y la intervención es totalmente ambulatoria, con anestesia local. Se hace muy poquito tiempo. ¿Cuándo se va a notar un cambio significativo en que se perfile bien la cara? Pues cuando esta bola de bichat es hipertrófica, es más grande de lo normal y realmente ocupa un espacio. No sabemos realmente lo grande que puede llegar a ser. A veces tenemos una musculatura muy potente también que nos hace que tengamos la cara un poquito más redonda y no depende tanto de esta bola de bichat. Y ahora estáis pensando, sí, 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 pero no me estás diciendo realmente si es importante, si me la quito, si va a un resultado, me estás dejando un poco difuso el mensaje. Ventajas que puede tener. Puede ayudar a perfilar la cara. Hay muchos casos en que es verdad que se nota que se perfila y que se queda como más delgadita. Hay otros casos, no podemos saber hasta que la quitamos si realmente es grande, ocupaba ese espacio que realmente hacía la cara más redonda o no. Y luego como desventaja. ¿Qué desventaja puede haber en quitar esto? Bueno, en quitar la bola de bichat realmente no es una cirugía compleja ni tiene por qué dar ningún problema. Pero como toda cirugía hay una intervención, hay un postoperatorio, bueno, pues no tiene por qué pasar nada, pero puede haber una infección, lo típico que puede ir asociado a una complicación de cualquier acto quirúrgico. Hubo un caso que acudió a mi consulta, vino con una extracción que le hicieron y hubo una comunicación con el seno. Si queréis saber en más profundidad qué es el seno, aquí os dejo un vídeo donde os explico un poquito qué es esta estructura anatómica. No obstante, ¿qué ocurrió? Había una comunicación, había una perforación de ese seno y había una comunicación. Cuando bebía agua le salía a poner la nariz y viceversa. Que había que tapar aquello. ¿Qué ocurre? Eso, aunque cerraran la encía, no conseguíamos taponar esa comunicación. Entonces decidimos hacer una intervención que consistió en trasladar esa glándula de Bichat, es decir, hacer esa pequeña incisión y trasladarla, digamos, para que nos entendamos, al boquete que había quedado con la extracción que comunicaba el seno. Al trasladar ese tejido, que es fantástico en ese sentido, lo que hizo fue una displasia. ¿Qué significa una displasia? Es que ese tejido, que en principio es adiposo, se fue transformando en encía y no sirvió para cerrar esa comunicación con éxito. Incluso, posteriormente, se pudo hacer una elevación de seno, injertar hueso dentro de esa cavidad para conseguir después poder llevar un implante y recuperar su diente. Ahí yo es cuando fui consciente de decir, oye, pues sí que hay una desventaja. A ver, realmente que haya una comunicación sinusal y este problema que vino este paciente es una cosa muy, muy, muy rara que ocurra. Y más, si tenéis la muela, si lo diente perfectamente, no os tiene por qué pasar esto nunca. Pero bueno, ahí sí que me di cuenta que, oye, pues mira, pues una desventaja. Si lo hubiéramos quitado, ¿cómo conseguimos tejido donante? Habría otras técnicas y se podría haber mirado otras soluciones. Pero mira, en ese caso, la bola de visar nos vino estupendamente bien. Hecho lo cual, y sabiendo riesgos, beneficios y desventajas, pues si uno decide, pues sabe que es una intervención relativamente sencilla y que no entraba ningún riesgo significativo. Si os ha gustado el vídeo, le dais a un me gusta, os suscribís a mi canal y seguimos hablando de odontología.